¡No! ¡No! Yo me la voy a llevar bien, negocio. Ni le pueden hacer daño, ni se la pueden llevar. Ya viene en camino el agente del Ministerio Público. ¡No vamos a esperar a nadie! ¡Vamos a tomar justicia con nuestra propia mano! ¡Ya les dije que la endemoniada se viene conmigo! ¡No te metas, Severo Trujillo! ¡Esta mujer! ¡Vamos a acabar con ella! ¡No se metan en problemas! ¡Esta mujer está loca! ¡Tú solamente has traído problemas al pueblo! ¡Estás maldita! ¡Vamos a salvarla! ¡Ya les dije que yo me la llevo lejos para que su mal no los toque! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me la voy a llevar de que se interponga o se muere! ¡No se muere! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se muere! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo, Severo Trujillo? ¡No quiero! ¡Suélteme! ¡Ven, demoniada! ¡Se va conmigo! ¿No te vas conmigo o te matan entre todos? ¡No! ¡Me quiero, por favor! ¡A un lado! ¡No! ¡Quietos todos! ¡Atrás! ¡Te quiebro, te quiebro! ¡Atrás, desgraciados! ¡Atrás! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Yo soy la autoridad! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme en la carretera! ¡Algún camión va a pasar por ahí! ¿Tú vas a venir conmigo donde yo vaya, demoniada? ¡Usted me dijo que me iba a sacar del pueblo! ¡Pues te metí! ¡Y ahora me vas a obedecer! ¡Espera, espera! ¡Quieta! ¡A dónde vas! ¡Tranquilízate! ¡Suélteme! ¡A dónde vas! ¡Tranquilízate! ¡A dónde vas! ¡Tranquilízate! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Espera, tienes que tranquilizarte! ¡Tranquilízate! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡A dónde vas! ¡Fragilízate! ¡Cuidado! No veo, no veo nada, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver. No veo, no veo. Y la sangre. Voy a buscar ayuda. No, 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 no. Si nos ve alguien, nos matan. Me busco por ayudarte. Bueno, entonces, ¿qué quiere que hagamos? Sé de un sitio seguro. Usted necesita que lo vea un doctor. Hazme caso. Sé lo que hago. Estoy cuidando a nuestro pellejo antemoniado. Está bien, pues, está bien. A ver, voy a ayudarlo a recorrerse. Espero hacerlo bien. Gira la llave para arrancarle, amor. Fira. ¿Ves esas ramas que están ahí adelante? Bueno, con eso tapas la camioneta para que nadie la vea. ¿Qué es este lugar, Severo? Es una cueva que solamente yo conozco. Ahí vamos a estar seguros mientras se tranquilizan las cosas. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 oh! Yo tapé la camioneta con las ramas. No se ve nada. Tengo que limpiarle la cara. En la parte de atrás de la camioneta hay un bidón de agua y una caga. Y hay cosas que nos podrían servir. ¿Que me hayan preparado para esto o qué? Siempre traigo lo que pueda necesitar Por si me agarra la noche a lejos Trae lo que creas que nos sirve Apúrate Tengo sed ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Perdí la pistola ¿Y para qué la quiere? ¿Cómo para qué? ¿Para defenderme? Puedo avistar en la camioneta Pero luego la busco Ahora lo importante es curarle esas heridas ¿Tiene celular? Podría llamar al hospital No, se me cayó la trifulca ¿Qué? Es la verdad Si no se lo daría ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me sacó de la comandancia? ¿Por qué evitó que toda la gente se me echara encima? No iba a permitir que otros me quitaran mi venganza Tú vas a terminar siendo mi esclava Aurora Sánchez De veras que usted ni el lastimado cambia ¿Qué pasó? Aunque quisiera que dejes atrás tu historia con Aurora No te puedo ocultar lo que está pasando ¿Qué está pasando, mamá? Severo Trujillo se llevó a Aurora esta mañana Dionisio entró anoche al Guateque forzando la cerradura Con la intención de terminar lo que algún día empezó Es impeliz Es hijo de... ¡No voy a matar! ¡Saciado! ¡Melio! ¡Quítate! ¡Déjame, mamá! ¡Suéltame! Gloria llegó a tiempo Para prevenir eso defendió a Aurora Forcejeó con Dionisio Y terminó malherida Dionisio terminó muerto La gente cree que Aurora lo mató ¡Hijo! ¡Zen Rey! ¡Atacanta! ¡Gracias! Gracias.